Cuando la Racóforus leucomistax, o rana voladora del sur del Nepal, llega hasta los bosques caducifolios gallegos en busca de aguas claras y cristalinas, este pequeño batracio, carente de cola y dotado de discos adhesivos digitales, se acerca a su ansiado encuentro. Es aquí donde completa su ciclo vital migratorio, lanzándose por fin al agua más pura. Donde... Donde... Cabreiroá. Naturaleza gallega. Donde...